¿A dónde van y qué ocurre con los tejidos cuando los extraen de nuestros cuerpos? Todo comienza cuando visitamos nuestro médico y éste, luego de conocer los síntomas que presentamos y resultados de los exámenes que nos hemos realizado, ordena el estudio de nuestros tejidos. Estos son tomados mediante una biopsia, en la que se usa una aguja fina para tomar fluido celular, o una aguja gruesa para tomar una porción de tejido. Una endoscopia, en la que observan dentro de nuestro cuerpo áreas alteradas y se obtienen pequeñas muestras de ellas, o una cirugía, en la que quitan parte de un órgano, el órgano completo, o varios de ellos, porque nos están causando daño. Según su tamaño, nuestros tejidos son almacenados dentro de distintos recipientes con líquido fijador que detiene su descomposición y enviados al laboratorio de patología. En patología, son recibidos por el personal experto en el manejo de tejidos, el citoistotecnólogo, quien verifica que nuestras muestras se encuentran en las condiciones adecuadas. De acuerdo al tamaño, se selecciona el número de cassettes que se necesitan para su procesamiento. Cada cassette es identificado con código de barras que contiene nuestros datos y los de la muestra. Nuestros tejidos son llevados en su recipiente original a la sala de macroscopía para retirarlos de forma segura, del líquido fijador en el que se encuentran. Allí, el médico patólogo realiza su evaluación macroscópica, describiendo su peso, tamaño, forma, consistencia, color, márgenes, entre otros. Cuando nuestros tejidos son pequeños, son ubicados en un cassette. Cuando son grandes, se extraen algunas porciones y se ubican en cassettes diferentes. Todos ellos se colocan en un recipiente con líquido fijador y son llevados por el citoistotecnólogo a un equipo procesador de tejidos para ser fijados, deshidratados e impregnados con parafina. Este proceso puede durar entre 4 y 12 horas, dependiendo del tamaño de nuestro tejido. Nuestros tejidos en los cassettes son llevados a la central de inclusión, donde son rellenados con parafina líquida caliente, que al enfriarse se endurecen y forman los bloques de parafina. Estos bloques son pulidos y luego ubicados en un equipo llamado micrótomo, que los corta en tiras muy delgadas. Cada corte de parafina es depositado en un baño de agua caliente y luego es capturado con una lámina portoobjetos marcada con nuestros datos y los de la muestra. Las láminas son colocadas en una estufa para eliminar el exceso de parafina. Como la mayoría de las estructuras de nuestros tejidos son transparentes, para facilitar su visualización en el microscopio, las láminas son llevadas a un proceso de coloración. En patología, la tinción más usada es hematoxilina eosina, que usa dos tintes, la hematoxilina de color morado y la eosina, que es rosada para teñir las estructuras de acuerdo a su afinidad química. En esta se utilizan además alcoholes antes de teñir para rehidratar los tejidos y después de colorear para deshidratarlos nuevamente. Al finalizar, se adiciona una resina a la lámina y se cubre con un cubreobjeto para protegerla. El patólogo encargado revisa y analiza la lámina con nuestros tejidos a través del microscopio. Para complementar el estudio y brindar un diagnóstico más preciso, en algunas ocasiones solicita pruebas adicionales como la histoquímica, la inmunohistoquímica y las pruebas moleculares, que se realizan a partir del mismo bloque de parafina que tiene nuestro tejido. Con los hallazgos macroscópicos, microscópicos, estudios adicionales de nuestros tejidos y teniendo en cuenta los datos clínicos aportados por nuestro médico de la consulta inicial, el patólogo realiza un diagnóstico preciso, identifica infecciones, tumores, entre otras enfermedades, y realiza recomendaciones en un reporte integrado de patología que es entregado al médico de consulta para que pueda ofrecernos el tratamiento o manejo más indicado de acuerdo a nuestra condición. Laboratorio Clínico Hematológico, Medicina Diagnóstica Especializada Laboratorio Clínico Hematológico, Medicina Diagnóstica Especialista 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 Es Gracias.